¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal, ahora de nuevo no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con estos marcadores, son unos Dual Brush Marker Pins de Yisan esos me los mandaron de Amazon, ahora les voy a dejar en la cajita de información el link donde los pueden encontrar y bueno pues vienen 36, este es el empaque, estos son a base de agua y bueno son así entonces estos sirven como para, son marcadores y sirven obviamente como está aquí la muestra para pintar en algún libro de colorear pero también te pueden servir para algún tipo de, para tu cuaderno journal, para tu planner o simplemente para dibujar así que hoy vamos a hacer los calazos de diferentes maneras, vamos a ver que tal están, que tal funcionan, los colores y todo eso así que vamos a abrirlos, estos venían super bien protegidos en un paquete, nada más que obviamente ya lo abrí y bueno venían sellados aquí, igual ya lo abrí, abriéndolos son así, vamos a sacarlos para verlos y bueno estos abriéndolos son así, y vienen en estas como tabletitas, vean estos son los, todos los colores así como que más oscuros y lo bueno que es vienen los rosas, los rojos, viene una muy gran dividida de colores, vienen en estas como, como los trays, como platitos están super bonitos, tienen todos los diferentes colores y bueno vamos a ver uno y como ven así son, dicen Gizan Dual Tip Markers, Water Based, estos son marcadores con base de agua y vean de este lado traen este tipo de puntilla así de brush, de brochita y de este lado son de pincel entonces bueno pues eso está super parante, les digo pueden utilizarlo para sus planners yo lo voy a estar utilizando seguramente para mis planners, pero también este se pueden utilizar para dibujar o para pintar o para logro, así que lo que ustedes quieran, así que bueno vamos a ver todos los colores a ver que tal están bueno antes que nada quiero hacer una prueba para ver como se sienten, a ver si se sienten duros o no vean les digo que son de puntilla así de brush ok eso puedes escribir así como lettering, yo no soy buena para lettering pero se dan una idea de que funcionan de diferentes maneras vean pueden hacer líneas más delgadas o líneas así más gruesas entonces eso está super bien para lettering y bueno acerqué un poco la cámara para que vean porque vean que finito está esta puntilla y esa puntilla vean está super delgadita entonces para pintar como espacios pequeños va a estar perfecto y bueno hasta para escribir entonces la verdad me encanta está super super bien, les digo vean lo super delgadito que está está super fino, eso me gustó entonces bueno pues está padre que traen la opción de brocha pero también traen la opción de ser super finos y brush con mucha variedad de colores así que bueno pues vamos a estar este viendo todos los colores voy a hacer un swatch para que vean todos los colores y bueno como verán aquí están todos los swatches todos los colores están muy muy bonitos la verdad me encantaron muy super vibrantes y lo que me gustó mucho también es algo que a lo mejor dirán es algo mínimo pero a mí en lo personal me parece importante y es que las tapas son muy parecidas a los colores vean, o sea normalmente a veces sacamos la caja o quitamos la tapa y luego marcamos y es muy diferente el color en esta ocasión son por ejemplo este es muy parecido a este o sea todos los amarillos diferentes estos inclusive también tenemos mucha mucha variedad y como ven todos los colores son muy parecidos a las tapas o sea no hay mucha diferencia son muy parecidos lo cual eso se agradece al menos yo lo agradezco porque no me gusta cuando me sucede eso de que ya cuando pintaste es como que ay no era el color que quería entonces bueno eso ayuda muchísimo pero bueno vamos a usarlos un poquito en mi planner para veran como los podemos utilizar quiero intentarlos utilizándolos como si fueran a lo mejor highlighters a lo mejor si funcionan de esa manera porque los colores no están tan oscuros entonces creo que también funcionarían como para eso como para subrayar no estoy segura así que vamos a intentar ok aquí por ejemplo tengo mi planner disculpen está viejito es el que cargo en mi bolsa y bueno por ejemplo no sé voy a escribir mi nombre o sea no quiero este nada obviamente no voy a llenar nada ahorita pero algo sencillo a lo mejor aquí una estrella no sé nada más para tener algo así y voy a agarrar este rosita y bueno vamos a pintar ok eso no funcionó de la manera en que lo esperaba vamos a intentarlo de la otra manera que fue la que pienso que pueda funcionar porque eso obviamente no me funcionó en lo absoluto este ok si pinto primero vamos a ver pintando primero y vamos a a lo mejor con este también vamos a hacer y ahora agarro esto también hay que ver que esta no es una pluma que normalmente con la que escribiría o sea eso también tiene que ver este ok so ahí a lo mejor un corazón aquí ok so de esta manera si funcionaría a lo mejor si puedes este pintar nada más como para decorar y luego escribir encima de esa manera si funcionaría de eso no pero también puede ser como les digo este tipo de este quiero ver como funciona para escribir porque vean la puntilla tan pequeñita que me voy a regresar acá otro mes porque no quiero escribir en ese ok so vamos a hacer por ejemplo no sé si quisiera escribir que se me llega la renta no la renta no ok perfecto vamos a decir un ejemplo que fuera mi cumpleaños obviamente no es mi cumpleaños aquí ustedes ya lo saben espero que lo sepan ok no está perfecto para escribir está súper bien la verdad es que estos están padrísimos para la agenda porque vean o sea escriben súper delgadito pero tienes opción de escribir como con diferentes colores obviamente que escribí mal yo no es culpa de la pluma esa es la ahorita que no sabe escribir funciona súper bien me encantaron para este tipo de cosas ahora vamos a estarlo intentando como para hacer un dibujito ok vamos a hacer algo muy sencillo no es que nada para enseñarles como pintan así que bueno voy a hacer algo sencillito y bueno pues empecemos para ver como pintan y y y y y y y y Ok, vean, hice un dibujo muy sencillo como podrán ver Pero me gustó muchísimo La verdad es que sí, sí funcionan muy muy bien Y me gusta que puedes, como te digo, utilizarlos con esta parte más gruesa Como por ejemplo aquí le voy a hacer una sombrita a esto Quiero intentar una cosa que no hice y que dije yo, debía haberlo hecho Y es esto, voy a utilizar este mismo marcador como para hacer la línea Porque no sé por qué utilicé esa otra cosa, sinceramente se me pasó Y bueno, vamos a utilizar el amarillo Y voy a ver si se corre, eso es lo que más que nada quería ver Ok, eso sí se corre un poquito, pero no tanto como con el otro Este, como podrán ver, sí se puede pintar con este O sea, con este naranja nada más voy a hacer como unos toquecitos Me gustó, la verdad sí me gustaron Están, son obviamente marcadores, este, de agua Y si dejan líneas para pintar O sea, es un color básico que está a muy buen precio Porque de hecho ya chequé los precios Y aparte les voy a dejar un código de descuento en la cara si quieren, este, comprarlos La verdad es que sí me gustaron No me están pagando por decirlo Pero la verdad sí me gustaron Les digo, podrán ver, no son de alcohol, son de agua Pero para hacer los marcadores que son, funcionan muy bien Me encantó como quedaron las flores Me encantó como quedó la muñequita Les digo, a pesar de que se ven las líneas Me gusta, me gusta Es algo que yo normalmente sí haría Para lo que es este, dibujos así sencillos Están padrísimos Para lo que es este, doodling Sirven como plumas también Como ya vieron aquí Y como pudieron ver también Acá Funcionan como para doodling también Para los planners Así los recomiendo Y les digo, aparte Vayan a ver el precio Están súper baratos Los marcadores, como les digo Se llaman Gizan Esta es la marca Y están súper, súper padres Vienen 36 colores Estos son Y quiero calarlo en una cosa más Vamos a calarlo en un libro de colorear Ok, aquí tengo mi libro Y voy a estar pintando en este Y bueno, pues vamos a empezar Como les digo Quiero calarlos porque Estos tienen como muchas líneas Y quiero calar Eso, precisamente eso Este, lo que es la puntilla esta Para este tipo de libros Vieron que funcionan Súper bien Están bien delgaditos Entonces si puedes entrar a lugares Así como muy delgaditos Como lo es esa área Voy a intentar con este rojo Para hacer a lo mejor Esto de aquí Nada más esto Y luego ya voy a pintar Con la brochita Nada más Más que nada Quiero que vean Cómo puedes entrar a lugares Muy pequeñitos Utilizando el fineliner Y eso está padrísimo Porque A veces con los marcadores Este Pues obviamente son De puntilla más gruesa Entonces pues pintas un área Que quieres pintar un área delgadita Y pues es imposible Porque Pues obviamente la puntilla Se te sale Y ya te pasas Y arruinas tu dibujo Entonces eso era lo que Este para eso funciona Súper padre Cuando son fineliners Con esta puntilla Porque No la utilizan nada más Como Como tipo pluma Sino que Puede ser utilizado también Para utilizarlo Como marcador O sea como O para rellenar Como fineliner Pero para rellenar áreas pequeñas Como por ejemplo aquí Hubiera sido imposible Yo pienso con Con la puntilla gruesa Pero Como tenemos la opción De la puntilla delgadita Pues perfectísimo Si hay espacio Para poder entrar Si Así quedó Si Yo sé Me pasé en algunas áreas En unas me faltó Bla 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 Estoy consciente de ello Pero eso fue porque Lo hice bastante rápido Si hubiera tenido cuidado Obviamente hubiera funcionado De una manera Mucho mejor Hubieran Obviamente el dibujo Quedado más bonito Obviamente hay muchos detalles Que no hice Nada más rellene Así Más que nada Quería mostrarles Los colores De cómo funcionan Cómo son de vibrantes Otra cosa Es que Vean No se traspasan Se traspasó Sí aquí Pero fue donde Utilicé La orillita Por lo que empecé Y eso porque Le planeé Le planeé Le planeé Para Porque estaba Súper finita Pero si ven Nada más En esas áreas Lo demás Está O sea No me pasé mucho Aquí sí a lo mejor Porque pues a lo mejor Si ven Si alcanzan a ver Aquí en este pedazo Le di como que Varios Pasadas Pero realmente Funcionan muy bien Para todo el color Que está aquí No se pasó mucho Para atrás Entonces la verdad Es que sí Sí me gustaron mucho Estos colores Están súper vibrantes Como les digo Es multiuso Les digo Los pueden utilizar Para planos Los pueden utilizar Para dibujos Para libros Entonces la verdad Están muy muy bien Sobre todo Como les digo Lo recalco El precio Está muy bueno Vayan a checar Y este Yo no gano nada No crean Así como que A él ahorita No los quiere vender No, no, no Para nada A mí no me van a pagar Porque ustedes los compren Simplemente Me dieron un cupón De descuento Por si alguien Alguno de ustedes Quiere adquirirlos Pues lo pueden agarrar Un poquito más baratos Entonces agarro El descuento Porque yo Nada Yo nada Pero la verdad Están muy buenos Están muy buenos Les digo Para el precio Son colores básicos Pero como ven Súper vivos Y pues funcionan Para lo que es Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Quédense mucho Mis hermosos Y recuerden Se llaman Gisan Y es los Dual Brush Markers De 36 Se los recomiendo Bye mis hermosos En la cajita de información Encuentran el link Bye mis hermoso Bye mis hermoso